El Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas, ubicado en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, es identificado por el código IATA CLT y cuenta con cuatro pistas. El aeropuerto dispone de una terminal principal con dos niveles. En la planta baja se encuentra el área de reclamo de equipaje y la transportación terrestre, mientras que en la planta alta se ubican los mostradores de documentación de las aerolíneas y los puntos de inspección de seguridad. Asimismo, cuenta con cinco terminales de salas de última espera, identificadas como Terminal A, Terminal B, Terminal C, Terminal D y Terminal E, en las cuales se brindan diversos servicios que describiré más adelante. Es considerado el segundo hub o centro de conexiones más grande de American Airlines solo detrás del aeropuerto Dallas-Fort Worth. En el 2022, más de 47.7 millones de pasajeros transitaron por este aeropuerto, lo que lo sitúa en el sexto lugar en términos de tráfico de pasajeros en Estados Unidos. CLT ofrece una amplia conectividad aérea con 180 destinos sin escalas alrededor del mundo. Actualmente, la terminal principal del aeropuerto está en proceso de remodelación con el objetivo de actualizar sus instalaciones y ofrecer una experiencia mejorada a los pasajeros. Entre las áreas que se están renovando se encuentran el área de los mostradores de documentación de las aerolíneas y los puntos de inspección de seguridad con el fin de hacerlos más eficientes y cómodos. Así que ya tendré un pretexto para regresar y ver el resultado final para compartirlo en un próximo video. El aeropuerto ha tomado medidas para minimizar las molestias causadas por la remodelación en curso. Algunas áreas han sido cubiertas para evitar inconvenientes y se ha instalado señalización temporal para guiar a los pasajeros y visitantes durante este proceso de mejora. Al visitar el aeropuerto Charlotte, es evidente la destacada presencia de American Airlines. Sin embargo, es importante resaltar que también operan otras aerolíneas entre las que destacan Sun Country, Delta, Southwest, Air Canada, United, Frontier y Lufthansa, que también ofrecen una diversidad de destinos para los pasajeros que viajan desde o hacia CLT. El aeropuerto Charlotte cuenta con cinco puntos de inspección de seguridad designados como Checkpoint A, C, D y E. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, actualmente, el Checkpoint B se encuentra cerrado debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en la terminal principal. Una ventaja de CLT es que se puede utilizar cualquier punto de inspección de seguridad para acceder al área estéril, ya que todas las terminales están interconectadas. Una vez que se ha pasado el punto de seguridad, los pasajeros llegarán a un gran atrio donde se encuentran diversos concesionarios comerciales. Este espacio sirve como punto de conexión para acceder a las diferentes salas de abordaje. Para facilitar la ubicación de estas salas, al comienzo de cada pasillo se encuentra una letra grande que indica las salas correspondientes. Esta distribución del aeropuerto permite a los pasajeros moverse con facilidad entre las terminales y encontrar las salas de abordaje sin dificultades, brindando una experiencia de viaje más cómoda y conveniente. Es fácil identificar las puertas de abordaje, ya que la letra indica la sala y el número indica la puerta de abordar. Una oportunidad que no te puedes perder es visitar el móvil First in Flight, ubicado en el atrio central creado por el artista George Grinemeyer. Esta impresionante obra de arte está hecha de acero y cuenta con 16 aeroplanos de aluminio, agregando un toque único a la atmósfera del aeropuerto. Además, el atrio central es un lugar ideal para observar las operaciones y aeronaves a través de sus grandes ventanales que crean un ambiente de parque con esos árboles. En el mezanín del atrio se encuentra una sala de lactancia, el salón USO y una capilla. Este espacio también es perfecto para esperar tu vuelo mientras disfrutas de las magníficas vistas que ofrece. El aeropuerto Charlotte ofrece una amplia variedad de opciones comerciales para los pasajeros, con numerosos concesionarios ubicados en el atrio central. Aquí hay una amplia gama de productos y servicios que van desde tiendas de moda, souvenirs, electrónica, hasta restaurantes y cafeterías. Aunque el aeropuerto Charlotte no cuenta con un sistema de tren como algunos otros aeropuertos más grandes, ofrece bandas transportadoras para facilitar el traslado de los pasajeros de una terminal a otra. Sin embargo, ten en cuenta que algunos trayectos pueden ser largos. Si necesitas ayuda adicional, siempre se puede solicitar asistencia a la aerolínea. La señalización en el aeropuerto está en inglés, pero es intuitiva y se basa en íconos, lo que facilita su comprensión. En cuanto a los servicios, el aeropuerto Charlotte Douglas cuenta con una gran variedad de comodidades para los viajeros. Ofrece Wi-Fi gratuito en todo el aeropuerto, estaciones de carga para dispositivos electrónicos, áreas de descanso y servicios para personas con discapacidades. Para salir del aeropuerto, simplemente habrá que dirigirse al atrio y seguir la señalización que indica baggage claim. Al bajar las escaleras, llegarás al área de reclamo de equipaje, donde podrás recoger tus maletas y salir del aeropuerto para llegar al área de la transportación terrestre. Amigos, espero que hayan disfrutado de este video sobre el aeropuerto Charlotte Douglas. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con viajes, aerolíneas y aeropuertos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.